Sentimiento Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me han cerrado las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte No te das cuenta que sin ti estoy mejor No te estoy diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me han cerrado las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.